Próxima estación, wherever tomorrow Y de hecho creo que tienen mucho talento Incluso el párroco de nuestra iglesia de la Virgen de Fátima Te está buscando, quiere que le pintes acá un mural Todo padre ¡Guau! Eso sería una gran oportunidad para demostrar mi talento Y pintar en una iglesia de manera legal Todo mi arte No, no, Gabo, ¿cómo crees? Mira, traje unas latas ¿Qué es eso? ¡Airozón! Para hacer unos grafitis bien chidos ¡Guau! ¡Eso es basura! ¡Toma! ¡Toma! Mejor vamos a hacer unos grafitis ahí en la cuadra Pero... ¿Pero con esto? Sí ¡Guau! ¡Sería muy padre! Sí, vámonos Sí, vámonos, vente, te cargo Eso no está de 10 ¿A dónde vamos a grafitear o qué? Esa es la mejor parte ¿Te acuerdas del maestro que te reprobó la vez pasada Porque 4.6 no subía 9? ¡Ah, ya me acordé! ¡Cómo lo odio! Exactamente, a ese güey le vamos a grafitear su casa Para que se le quite la mierda ¿Tú sabes dónde vive? Exacto, exacto, ya conseguí su dirección Oye, no, espérate ¿Y si nos llevan a la cárcel? ¿Cómo nos van a llevar a la cárcel? Esto es un arte, Gabo Esto nos va a llevar más bien a la cima ¡Guau! Tú en vez de estar desperdiciando tu trabajo En esa mierda que quiere ese religioso Tú puedes estar pintando teléfonos, postes, bancas, paredes, iglesias Entre muchas otras cosas ¡Guau! Ya estoy impaciente de poder experimentar ese arte inglés Que se puso de moda al principio de los 70 Exacto ¡Cafeteros! ¡Baja! ¿Dónde está el rojo? ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahí viene la tira! Sí, no pensé que fuera a ser tan divertido Pero esto me está llenando de un placer inigualable A mí también ¡Ahí viene la tira! ¡Ahí viene la tira! No, pero no me... Gabo, ¿por qué estás rayando toda la ciudad? Hay firmas tuyas por todas partes Ese no era tu estilo Tú no rayabas teléfonos, postes, bancas, paredes e iglesias Entre muchos otros ¡Ay, claro que no! Yo nunca estuve pintando eso ¿Cómo crees que yo, Gabo? Voy a estar haciendo todas esas cosas como si fuera un vándalo ¡Yo te vi! ¡Lo estás haciendo ahorita! ¡No es cierto! Te estás escondiendo abajo de la playera la lata, Gabo Gabo, ni siquiera puedes pensar en dónde la estás poniendo Gabo, deja de mover la lata Gabo, si la pones en tus pantalones se va a seguir viendo ¿Sabes qué? No estoy dispuesto a ser amigo de alguien Que no quiere creer las cosas que yo le digo Hasta aquí ¡Eh! ¡Ay, virgencita! Cuida a mi amigo Aléjalo del mal camino Él es una muy buena persona Te lo encargo Aléjalo del mal camino Acción Iglesias y entre otros muchos más No me puedo creer Andan grafiteando hasta mi casa Con un nombre del Gaber ¿Tú crees? Hijos de su pinso ¡Ay! ¿Quién sabe quién sea? Sí, híjole Debe de ser Debe de ser alguien muy malo Pero vas a ver, Gabo Un día de estos me la van a pagar Los voy a matar Creo que aquí está tu pintura Aquí está tu pintura ¿Quieres algo más? ¿Algo más? Ah, sí ¿Tendrás como de estas máscaras Que usan los grafiteros? Sí, déjame ver Espérame Sí Mira, mira ¿Qué pasó? A lo que acabo de conseguir La materia prima Para ir a poder rayar Exacto Bien, entonces, mi Gabo Esto es lo que hacía falta Sí Vamos a poder dejar nuestra marca En todo el mundo Como en teléfonos Postes, bancas Paredes, iglesias Entre muchos otros Exactamente, Gabo ¿Sabes qué? El día de hoy vamos a hacer El graffiti definitivo El graffiti más grande Que existe en mi mundo Vamos a grafitear La casa de Don Pepe Y vamos a hacer El graffiti más grande Que puede existir Tan grande Que la gente va a decir ¡Oh, por Dios! ¡Qué grande está ese graffiti! Tan grandote Que todos lo van a ver Desde el satélite Te van a decir ¡Qué grandote está ese graffiti! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Don Pepe no tiene ni idea De quién lo está grafiteando Y quién está vejando su casa ¡Exactamente! Por la mañana Yo me levanto ¡Ya, Gabo! Deja de hacer esas cosas Un día te va a atrapar la policía O peor aún Alguien va a tomar justicia Por su propia mano Tú cállate Que te valga lo que yo haga, ¿no? Que te valga todo Como dice Maná Ay, Gabo Ojalá la virgencita te cuide Y de paso Que me cargue las latas Yo creo que aquí, güey, ya ¿Aquí? Sí, ya, ya, ya Recuerde, te vas a... Te vas a... ¡Shh! ¡Santísima virgen del piso del metro! ¡Y ya no vas a ver! ¡No, no, no! ¡Dónde voy! Esto te va a enseñar a no me vayas Mi propiedad ¿Qué dices, Gabo? Le voy a llamar a una policía No manches Ay, mi cholla ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? En el ministerio público Y Don Pepe Y mi amigo el malo Se mataron entre ellos ¡Ah, chinita! Pero no se preocupe De momento tiene una visita ¿Qué onda, Gabo? ¿Qué pasó, amigo? Bueno, ¿cómo estás? Hola, usted Hola Ya ves, te dije que andabas en malos pasos Ay, qué cierto Me lo habías dicho tú ¿Verdad? Sí Sí, cierto No lo soñé Pero no te preocupes Traje a mi tío que es abogado Él te va a defender Mucho gusto, Gabo Mucho gusto Oiga Y así como ve el caso ¿Cómo lo ve? Difícil Está muy difícil Ay, ahora que me lo explica Lo entiendo todo ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo creo que en este momento Rezarle a la Virgen de Fátima Es lo mejor que podemos hacer Ay, que... Tiene razón Qué bueno que estudió Bueno, vamos a rezar Virgencita Morena Por favor, ayúdame Esta vez te pido el favor Por favor En serio No lo desampares Virgencita Te pedimos por él Bueno Se acabó el tiempo Pero, ¿y ahora qué? Vamos a encerrarlo En lo que dictamino la condena ¿Y por qué cargos? Por delincuente Bueno Gracias Ni modo Yo sé que No se pudo Hicieron todo lo que estuvo En sus manos Ay, Virgencita Ayúdame a mi amigo Por favor No quisieran tenerlo ahí Encerrado todo el tiempo Ah, caray ¿Y este girasol? ¿Quién lo habrá puesto ahí? Lo voy a poner en agua Para que no se seque Bueno Ya estoy a punto de terminar De dictaminar su sentencia Ojalá no salgas culpable Y esperemos lo mejor No manches Si no, pues ni modo ¿Qué hacen aquí? Váyanse a la otra oficina A ver sus papeles de adopción Váyanse ya ¿Qué pasó? No sé, Gabo Estuvo muy raro Pero mejor distráite Ponte a dibujar aquí grafitis Aquí sí es legal A ver Ay, no manches ¿Qué pasa? Ya no puedo hacer grafitis Ni me duele la cabeza Al parecer Estoy curado Porque ya no quiero grafitear Y además Ya soy persona buena Te lo dije La Virgencita Te iba a curar Solo necesitó un batazo Para quitarte esa mala maña Pero ¿Te curó? Sus argumentos Me han convencido Puede irse Lo declaro inocente ¿Entonces qué? ¿Unos trapites al rato o qué? Bueno Ganamos Son 50 mil pesos De mis sonorgarios ¿Qué? 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 ¿Puedo hacer? ¿Qué? Gracias.